Me transformo en tu nación, nunca me amas Quiero saber cómo llegar a pasarte la verdad Quiero aprender cómo de amar y después me diré Ay amor, de más de los ceguernos estás tú Ay amor, de más de los ceguernos estás tú Ay amor, de más de los ceguernos estás tú Detrás de los ceguernos estás tú Detrás de los ceguernos estás tú Venga más de los cerros, si te gustarás